Yo creo que nosotros antes de que metieran ellos un gol, tuvimos el cuarto, tuvimos el cuarto, realmente ahí se hizo algunos ajustes por el caso del Guti Estrada, el caso de Valoi, que estaban mermados y bueno, yo creo que al final no podemos terminar así, se sabe la tónica de los partidos que siempre han sido así, muy intensos y es hasta el final, gracias a Dios yo creo que el equipo estaba muy comprometido, el equipo estaba muy concentrado y realmente fue espectacular el partido que brindaron, realmente ellos tuvieron su oportunidad de poder hacer uno o dos goles más y hoy realmente aprovechamos muy bien, aprovechamos muy bien cuando estábamos 11 contra 11, el equipo nunca se desesperó, el equipo manejó bien el partido, sabíamos que Morelia cuenta con buenos jugadores y que no iba a ser nada fácil, yo creo que sin duda lo que más deseaba era ganar este partido, hoy lo ganamos y bueno, yo creo que para elegir el fútbol te da muchas sorpresas, te da muchas sorpresas, yo creo que tanto Tigres como Querétaro van a tener un partido muy intenso, muy intenso, yo realmente estoy muy contento porque llegas a la final. Bueno, el análisis del juego, creo que en la primera parte ellos fueron mejores que nosotros, de hecho se van arriba en el marcador, pero sí creo que nos marcó mucho la expulsión, a partir de ahí el equipo se viva abajo anímicamente y por supuesto que ellos crecieron en esa parte. Después con la actuación del árbitro, sí creo que en términos generales estuvo ahí, de algún modo, hay una acción que creo que pudo haber marcado penal a favor nuestro sobre Miguel Zabá, esa es la jugada que nos tiene más, porque eso hubiera cambiado el rumbo del partido, ahí nos hubiéramos puesto con un marcador diferente, sí creo que esa jugada marca el destino del juego porque veo claramente donde estoy sentado que Osvaldo se lanza con los dos pies por delante. La situación actual es que Tomás tiene contrato por seis meses más, hay planes, lógicamente hay planes, tú sabes que después de que termine un torneo suceden muchas cosas, a veces ni el ser campeón te salva de no continuar con un equipo, no sé, sería cuestión de que la directiva determine qué es lo que sucede al final, pero por el momento Tomás tiene contrato por seis meses más y la intención, nosotros estamos planificando ya el siguiente torneo para seguir al frente del equipo.